Y fue complejo el momento que termina, yo tuve dos composiciones de consejo porque en el 2015 se cambió la composición, había una metodología de trabajo y ya estábamos bastante aceitados en el 2015, muy linda composición de consejo y ahora también fue una buena composición en cuanto a las personas, yo creo que son todas muy buenas personas y a lo mejor más diferencias con algún sector que otro en lo político, en este consejo que estamos culminando en esta mitad, digamos. Pero lo que valoro y rescato siempre es la armonía que se logró en cuanto a trabajo, a la predisposición de todos para debatir y debatir y debatir en comisiones hasta lograr los aportes de cada uno y llegar a consensuar las cosas importantes para la comunidad de Salto, que eso que es en definitiva lo que nos importa a todos. Así que valoro las personas y la predisposición de cada uno de los miembros del consejo. Bueno, ¿y cómo ves este consejo que viene? Interesante, muy interesante. Yo creo que también ingresan personas muy valiosas en cuanto a lo técnico y en cuanto a lo vocacional y a lo mejor más interesante en cuanto a la diversidad política que se presenta, incluso de lo que había hasta ahora. Me llena de expectativas y la verdad que le auguro lo mejor en la metodología de trabajo de todos los días a ellos, porque si ellos pueden trabajar bien, se va a beneficiar todo el pueblo de Salto. Así que el mejor de los éxitos al nuevo consejo. Por supuesto. Bueno, ¿futuro más allá del dedo, no? A nivel personal. Futuro a nivel personal y hay varios proyectos. Primero, bueno, seguir aprendiendo todos los días a ser mamá de esta belleza que me ha tocado, que me ha regalado Dios. Tenemos un par de proyectos que estamos haciendo con el papá de Teo, con mi marido. En lo comunitario, volver a participar un poco más activamente en Federación Agraria, que venía un poco retirada los últimos años, para no mezclar lo político y lo gremial, digamos, porque cada cual merece su tiempo y en lo gremial hay diferentes ideologías que se deben respetar también. Continuar elaborando proyectos, programas, propuestas de trabajo, la consultora de Rosario con la que colaboro, que es mi profesión, y a disposición de los vecinos de Salto, ya digo, para aportar los conocimientos que uno ha adquirido en este trayecto de cuatro años. A ustedes también siempre por acompañarnos, por cubrirnos las necesidades de información y por estar siempre a disposición estos cuatro años para comunicar lo que se hacía a la gente de Salto. Bueno, vemos que va a ser un comunicador o un gran político. Sí, pinta para eso, porque le encanta socializar. Bueno, feliz año. Gracias, felicidades.